Caracol se enorgullece en presentar el formato de entretenimiento líder de los últimos 15 años, el desafío superhumanos. Número uno en rating y en redes sociales en todas sus temporadas. Adaptado con éxito en México, Estados Unidos, Grecia, Rusia y Rumania. El primer formato en el mundo que combinó el drama de la convivencia de un reality. Usted es una mala persona. Con los elementos de una competencia física, llevando a los participantes al extremo. Un programa que ha emocionado a las audiencias de los cinco continentes. Llevando siempre cada aventura un paso más allá de lo imaginado. El desafío está por encima del dinero y la gloria personal. Aquí, cada participante representa una bandera, un territorio y los sueños de millones de personas que desde su hogar viven intensamente cada paso. Cada caída. Cada victoria. Una competencia que cada año se renueva, llevando a la audiencia a vivir aventuras inolvidables. Los mejores desafiantes ya están listos para saltar a la arena y celebrar por lo alto 15 años de batallas y hazañas. Desafío Superhumanos. 15 años. Bienvenidos a las películas en las películas. El desafío a las plantas. Los mejores. Los mejores. Gracias.